¿Y cuántas habitaciones tiene? ¿Tres? Vale, genial, gracias. Sí, tengo la dirección. Ya sé dónde está esa casa. Muchas gracias. Nos veremos allí esta tarde. Hasta luego. Déjalo. ¿Qué te pasa? ¡Que lo dejes! Ameth, ¿estás bien? Te he dicho que lo dejes. No me toques. ¡Suéltame! Si puedes saber, ¿qué te pasa? No me hables así. No necesito que me ayudes con nada. ¿De acuerdo? Ya puedes irte. Alquila esa casa y conviértela en tu nidito de amor. Pero déjame en paz. Dame el teléfono. Ameth. Dame el teléfono. Y ahora vete. La única fecha libre es dentro de diez días. ¿Les vale? ¿Dentro de diez días? Pero es que... Esa nos vale. ¿Que no? No hay ningún problema. Resérvela. ¿Nos casamos en diez días? Sí, genial, ¿verdad? Llevo años esperando, pero estos diez días se me van a hacer eternos. Estás loco, Kenan. A mi madre le va a dar algo. Yo creo que es mejor que busquemos la casa y lo organicemos sin decirles nada. Ya. ¿Y cómo lo hacemos? Lo conseguiremos. Confía en mí, ya verás. Mucha suerte. Muchas gracias por todo. De nada. Buenos días. Adiós. Es imposible. No nos va a dar tiempo. Me hace falta un mes para terminar el vestido. Ah, yo tengo una solución para eso. No te vistes de novia y ya está. ¡Ah! Escucha, no te atizo para no estropear esa cara bonita. Sueño con casarme con un vestido de novia. Me lo pondré una vez en la vida y solo por el hombre al que amo. No me casaré sin vestido de novia. Está bien, vale, vale. ¿A dónde vas? Qué rápido te enfadas. Pues dile a tu madre qué cosa día y noche para acabarlo a tiempo. Y si no lo consigue, compramos uno, ¿vale? ¡Qué ilusión! Mira. Ahí salen unos novios. Qué guapos, va. Fíjate. Mi amor, tú serás la novia más guapa de este mundo. ¡Que lo tire! ¡Que lo tire! ¡Que lo tire! ¡Que lo tire! Enhorabuena. Me ha caído a mí. No, tú eres el afortunado. Esta casa necesita mucho trabajo. No sé, está hecha un desastre, ¿no? No me gusta. Hola, Sally. ¿Ya habéis visto la casa? Sí, hemos echado un vistazo, pero... La verdad... Sally, ¿sabes por cuánto se alquila? Si fuera mía, no os cobraría nada. Ya lo sabéis. Gracias, Sally. Sé que quieres ayudarnos. Como te dije por teléfono, la casa es de mi cuñado. Pide 900 liras, pero si os interesa, a vosotros os la conseguiré por 700. Y sin dejar fianza. Pero ya veis cómo está por dentro. Por mí sí. Podemos arreglarla. ¿Estás segura? Sí, segurísima. Entre los dos haremos de esta casa nuestro hogar. Vaya, parece que estás muy decidida. Vale, Sally. Nos la quedamos. De acuerdo. Pues la alquilamos. No hay nada que hacer. La orden viene de arriba. Estupendo. Gracias, Sally. Díselo a tu cuñado. ¡Descuida! Pues ya tenemos casa. Y fecha de boda. Es oficial. Ven aquí, mi amor. Madre mía. Estoy tan contenta que parece que flotó. Escucha. Nos hemos liado demasiado. Te llevo al trabajo o llegarás tarde. Es verdad. Se me había olvidado. Con la emoción estaba pensando en empezar ya a reformar la casa. No te preocupes por eso, cariño. Empezaré yo poco a poco. Y cuando tú tengas tiempo, vienes a echarme una mano. ¿Habrá que contratar a alguien? Por favor. ¿Tratas de ofenderme o qué? ¿Crees que encontrarás un constructor mejor que yo? No. Estoy en una nube. Estoy tan contenta que parece que flotó. Ven aquí. No empieces a pintar todavía. Espera que esté yo. Entonces ven después de trabajar. Estarás agotado. Pero valdrá la pena, ¿verdad? ¿Cómo no va a valer la pena? Voy a construir nuestro hogar. ¿Acaso hay algo mejor que eso? Es como un sueño. Vaya, 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 vaya. Cuánta elegancia. ¿Por cómo va la gente vestida? Parece que no quiere que nadie se les acerque. Aquí hay gente muy importante. Y que lo digas, cariño. Tendrías que ver el hotel. Es impresionante. Si nos casasemos en un sitio como este, sería como un cuento de hadas. ¿Qué te pasa? No te pongas así, amor. No es más que una tontería. Te mereces lo mejor del mundo. Créeme, si pudiese pagar algo así, ni me lo pensaría. Eso no me importa. Lo único que quiero es que estemos juntos. Te quiero muchísimo. Viene el jefe. Bueno, pues que vaya bien la fiesta. Buenas tardes, señor. ¿De qué vas? Frena, idiota!